Ya 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 Ah 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 Lemon motherfucking gun in de fucking building Uh ah Lemon gun in de builden Yeah Lemon gun in de builden Uh yeah Hace tiempo que no escucho al demonio de mi hombro Vine disteando para el work me de trombo Aquí me tienes, no me escondo Torres más altas han caído convirtiéndose en escombros 1, 2, muerto a todos los torreros Casi siempre contigo lo que yo quiero Lo que tengo son 32 barras de acero Incrustados en tus caños penetrando en tu cerebro Mirando pa' los lados y empezando por la izquierda Por si vienen los monos a quitarme la hierba Nunca me quitan nada y se comen una mierda Me la fumo toda antes de que aparezca Me fumo los porros más verdes que Snoop Dogg Disfruto de la vida como del colocón Puede que a veces me quede un poco tontorón Pero si pillo un microphone suena pu-pu-pu-pu-pau Mala hierba muere si la arrancas de raíz Escucho el panorama y tengo que intervenir En lo que hagas tienes que sobresalir Para que luego nadie te pueda sustituir Ey yo, me cansa esta puta sociedad De que pone tatuajes me está ching de criminal Andando por la calle la gente me mira mal Pero tengo más estilo que yo hasta estar caminando What nigga? My flow is always high so what nigga? I don't know what to make this time I'm more bigger My Godzilla with my rock The drag dealer On the corner selling drugs Nigga Si juegas con fuego te quemas Dicen que me saco la polla en cada tema Ya tengo una edad en la que no quiero problemas Quiero cash rulando en mi area crema Y yo quiero crema Y yo quiero crema Y yo quiero crema Quiero cash rulando en mi area crema Y yo quiero crema Y yo quiero crema